Así, de primera, nos han presentado un póster bastante icónico, con muy poco texto, para que sea de fácil comprensión. Tenían un rato así libre y han dicho, vamos a escribir algo. Y eso, porque mucho texto, la cosa es que sea icónico, fácilmente comprensible, y aquí había escrito todo. Bueno, eso por ahí, lo siguiente, hay más, han puesto más cosas, que lo siguiente ya sí. Se han decidido a expresar claramente el juego y nos hemos dado cuenta que en la primera fase no se mueve ninguno, en la cuarta tampoco. En la tercera fase se mueven solamente en línea recta algo, no sé por qué. Y en la otra, pues sí, parece que hay, como en la fase número 2, parece que hay algo de movimiento. ¿Por qué no ponéis las flechas para saber si se mueven, cómo y de qué forma? Bueno, la última es que no se está moviendo, sino que están lanzando. Pues hay que poner el icono, el símbolo de lanzamiento, se supone que se desplazarán, ese tipo de cosas. Tiempo. Vale, pues los tiempos parecen que están bien, pero no hacía falta poner todo este texto, podéis poner las iniciales. Características, pues habéis puesto algunas clasificaciones, pero muy pocas clasificaciones. Aquí sobra mucho texto y faltan muchas cosas, ¿vale? Lo digo sobre todo por el anterior, por este anterior, que es que, ¿esto que se va solo ahora? Ahora. Ah, no habéis puesto fase esta, que es gasto energético, que da que uno... Gasto energético total y que pongáis clasificación y calificación de diferentes cosas, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Contad. Bueno, pues buenos días, somos Javi, yo soy Miguel y vamos a impartir la sesión y hoy va a ser una batalla pirata. Así que vamos a dividirnos en principio en cuatro tripulaciones, que van a ser los diamantes, corazones, tréboles y picas. Y vamos a tener diferentes fases. Hay cuatro y en la primera vamos a elegir el capitán de cada tripulación. Entonces, vamos a colocar cada grupo en un círculo de esterillas y vamos a jugar juego de la silla, ¿vale? En cada esterilla se sientan dos personas. Cuando vayamos reduciendo, doblaremos la esterilla y solo se puede asentar uno. Y cuando quede solo una persona, pues será el capitán de cada tripulación, ¿vale? Vamos a ir poniendo música y cuando se pare la música tenéis que asentar. Así que venga, luego os voy explicando el resto del paso. Eh, corazones, diamantes... ¡Una! ¡Pero, buen hecho! 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 ¡Diamante, diamante! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 -, ¡Gracias! No, ya 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 no lo robin. ¡Ajysko! gres! . ¡Gracias! 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 Los dos son las gluelas de caña y la pechurro con la espalda. De la oscuridad, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo con este grupo. Para llegar aquí tenemos que... Ehhh El primero salimos desde la línea blanca a todo, ¿vale? Y el primero pasa... ¡Gracias! Y se abre de piernas, ¿vale? El segundo pasa por debajo de sus piernas. Y se pone el en la suya, ¿vale? Hasta llegar hacia el momento que se te volveis. Al volver te lo tenemos que volver con los materiales. Solo los otros, ¿vale? El primero que tiene es la recompensa, el segundo es el tercero y el tercero. El segundo es el tercero. El segundo es el tercero. El tercero. El segundo es el tercero. 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 y después volvemos a la conferencia y el capital en el área y el sector y después en la conferencia vamos a ver a la planta material y la planta de la planta y cada día nos exporta un ancho de otra materia para ser uno o de otro una vez que estamos ahí los capitales entre ellos cuando nos vamos a hacer un ancho de otro los distintos materiales los rojos los ponemos por algo pero en el momento en el que tomamos materiales ya es el mercado aquí pues vamos después y vemos que hay algo y hay más materiales y eso pues echa el tipo de azúcar ¿cómo se lleva al rey? ¿el local? ¿el capital? ¿es que algo? el baño se lleva en pecho y esto lo que pasa es que el suelo bueno, si yo no, no, no no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!